Y es, un pedacito convénceme en tres segundos. Yo no sabía, yo preparé canción, preparé baile, preparé todo. Y te daban un sticker, me quitan mi sticker y yo, y yo, pero ¿para dónde? No, esto es todo gracia, ya te puedes ir. Y yo, me invitaba una película y dije, claro que sí, se iba a llamar de otra manera. Y cuando me dicen, no, cambió de nombre la película, yo, ¿y cómo se llama entonces? El hubiera sí existe y yo. Me habían dicho que no, yo le había creído todo lo que me decía. Híjole, mi invitada de hoy, Dios de mi vida me ampare. La vida nos ha juntado de una manera bien bonita, la verdad. Hoy por hoy ya somos comadres, pero es, fíjense bien, es cantante, es conductora, es compositora, es conductora, es empresaria, es youtuber, ha hecho películas, bueno, una. Novelas, discos, un sinfín de conducciones, o sea, realmente lleva 16 años de carrera y es increíble todo lo que ha hecho mi comadre queridísima, Cintia Rodríguez, mejor conocida como CIN. ¡Sí, señor, sí, señor, sí, señor! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, cómo te quiero! Dios de mi vida, pero es que ya, ya, ya estábamos esperando esto. ¿Sabes qué es lo mejor de todo lo que dijiste? Que no se notan los 16 años o que no se noten, por favor. Eres una, eres, yo así lo digo con cariño, eres una asquerosa. Tienes 37 años, por el amor de Dios. 37 cumpliditos. Hija de su madre, cumpliditos aparte. Y bien vividos, bien feliz. ¿Eres una muy Tauro o no? Pues sí, muy Tauro, porque soy, bueno, dicen, no soy mucho de signos y de que el universo, dicen, no, no soy mucho como de esa onda, de los planetas, pero sí, sé que soy muy Tauro porque siempre dicen, Tauro, aire súper terco. Yo lo veo como perseverante. Soy muy perseverante. O sea, algo quiero y trabajo y me preparo y ensayo y digo y lo pido y voy y busco. Sí, soy muy perseverante. Bueno, perseverante se notó cuando quisiste entrar a, bueno, a ver, tú eres de Monclova. Monclova, Coahuila. Coahuila, sí, señor. Sí, señor, con mucho gusto. Tus papás son una cosa adorable. Tienes tres hermanos. Ajá, tres hermanos. Jessica, Fabiola y Otoniel, el mayor. Ajá. Y yo fui la única que le gustó de la familia, la artisteada. Tengo la familia a todos lados. ¿Quién cantaba? ¿Quién? ¿Nadie? Pues yo. No, por eso, mi abuelo cantaba, mi tío cantaba, ¿no? No. Las fiestas familiares de casa de mi mamá, de mis abuelitos por parte de mi mamá. Ajá. Lo mejor que podía pasar a un 31 es que se pusiera a encantar todo mundo. Ok. No una caraoca, o sea, de que va a cantar tal y tal y tal, pero nadie nunca en la onda. Pero eran afinados, punto. Afinado, nos encanta, y esto, y mira, y que a tu tío le gusta cantar, pero nunca que se dedicaran a cantar ni en restaurante o en eventos o en algo. No. Era por gusto nada más. Hasta que salió la terca de Cintia, obviamente. Yo veía en la tele y decía, es que yo quiero cantar, es que yo quiero cantar, y yo quiero salir en la tele, y yo quiero, yo quiero. Y pues mis papás decían, ¿qué hacemos con esta niña? Yo, es que de verdad, por favor, había, bueno, evento en la escuela, donde fuera, y yo me iba y me apuntaba siempre para los festivales y para bailar y para el concurso. Y mi mamá, pues obviamente la situación era tan fácil, cuatro hijos. Adoro que le hablas de usted a tu mamá. A mi mamá y mi papá, es de usted. A los dos. Yo sé, es que es muy del norte, eso me gusta muchísimo. Muy del norte, yo de usted, y si de repente se me sale un tú, bueno, me das a la pena del mundo. ¿Te sientes fatal si me dices, oye mamá? Nunca, no, creo que una vez yo, sí, este, no, como te dije, ay, como te dije, no, 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 o sea, me siento rarísima. Y dice, ay, perdón, mami. ¿Y todos los cuatro les hablan? Los cuatro le hablamos de usted. Ok. De mis papás. ¿Y ellos le hablan de usted a tus abuelos? Por eso lo aprendimos. Claro, ahí está. Porque ellos le hablan de usted, a mis abuelitos, lo aprendimos nosotras, y se está cortando ya la línea, porque a mí cuando llegan mis sobrinas y me dicen, un día una sobrina me dijo, Marina, por cierto, que es la mayor de todos, tiene doce, tía, usted, yo, ¿qué? No, 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 a mí yo no me de tú. ¿Ya te volviste chilanga? Ya, ya eres chilanga. Le digo, no, rompamos con eso, nada de tanta formalidad, de tanto responsabilidad, obviamente soy tu tía, pero me siento yo, digo, soy una chava. Es que sí eres una chava. Es una chava. Bueno, entonces, volvamos a Monclova, entonces tú querías cantar, y me sorprendió saber que tu primer intento fue Operación Triunfo. De hecho, yo quedé en los últimos seleccionados de Operación Triunfo, o sea, yo ya había venido a México. ¿Con quién te viniste? ¿Mamá, papá, con los dos? Porque ustedes son muy ganitos como nosotros. Sola, me llevaron al aeropuerto, tenía mi boleto de avión, que en ese entonces me lo habían dado. Tenía ahí 16, 17 años, puede ser. Vine, nos dejaron en un hotel, ahí era la concentración, fui a Televisa, todos los castings, iba pasando, pasando, llegué al último, éramos los últimos 50, yo decía, ya, de aquí soy. Y canté, y de los 50 a los 16 o 20, no sé cuántos eligieron al final, ya no quedé. Chihuahua. Y vas de regreso. Vas de regreso, Monclova. No, 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 pero además, o sea, yo decía, no puede ser, ya sabes, mi sueño, ya no, no quiero volver a ir a nada de eso, yo quería, pero, ah, dije, eso sí, no voy a ver Operación Triunfo, o sea, ni me lo pongan en la tele, porque estaba muy dolida. Claro. Entonces, prendo la tele, pero pongo la academia, que era el concurso que estaba en la competencia. Ajá. Y que yo Operación Triunfo no quiero verlo. O sea, no me eligieron y estuve a punto. Y empiezo a ver la academia. Y es más, no voy a ver ni el canal 2, me voy al 13. Ni el canal, me voy al 13. Así es, así es. Ahí empezó mi destino. Ahí. Y entonces me enamoré de la primera generación de la academia. Yo lo veía, me emocionaba, votaba, o sea, por Miriam, Jair, Víctor, o sea, yo decía, ¿qué es esto? ¿Quién ganó la academia 1? La primera Miriam. Miriam, ¿verdad? Sí, pero en mi familia estábamos como ahí entre Miriam, Víctor, Jair, estaba como bastante dividido. Y me enamoré de la academia. Dije, yo quiero entrar a la academia. Hago el casting, no en la segunda, en la tercera generación. Sí, porque eres terca, pero orgullosa. Terca, pero sí, exacto. Dije, a ver, no. A ver, no. Me despreciaron, allá ya no vuelvo. Y te pusiste, ahí es donde pusiste a hacer ver las porristas. Yo terminé la prepa, soy técnica en electrónica, mi onda era como más, sabes, como armar circuitos y una cosa. Yo andaba en otra. O sea, eres manitas. Soy de ti, 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 ti. Y matemáticas, me encantan matemáticas. Y veía como esas matemáticas de las más difíciles, derivadas, integrales, todo eso. Y yo era muy aplicada en la escuela. Se te ve. De hecho, había ganado una beca. Estaba como, mi destino era como entre irme a la beca del TEC de Monterrey, que en ese entonces no había posibilidad en mi casa como para pagarnos una carrera en una universidad de paga. No había manera. Y yo decía, yo quiero, tengo que sacar puro 10. Mi profesor me decía, si quieres, tienes que esforzarte, sacar puro 10 para que te ganen la beca de la excelencia. De hecho, yo venía de la primaria. La primera vez que yo vine a México fue por la Olimpiada del Conocimiento Infantil, que yo vine de Coahuila, yo había ganado el primer lugar allá, y me vine a conocer al presidente en ese entonces, Ernesto Cedillo. Llega a Los Pinos a conocerlo, porque pues era bien aplicada. Y regreso, me dije, tengo que ser puro 10, pues puro 10. Y yo estudiaba y estudiaba, porque además hay quien ya nació con una onda que dices, es un genio. Y yo no, yo soy machetona. O sea, le dicen machetera y como de estudiar y estudiar cuatro a la mañana. ¿Tienes de las que prestabas atención y no volvías a abrir el libro y el día del examen? No. No. A ti sí te costaba trabajo. Yo sí, que más menos 3 de la mañana, 4, entenderlo, ya, ok, ya. Me gané una beca del 100% en el TEC de Monterrey, y es cuando se vino el tema complicado de, la situación económica no está fácil. O sea, no es nada más de que te vas, o sea, tienes que vivir en un departamento. Mantenimiento, en un departamento. Y dije, no, pues no, hay que también poner los pies en la tierra, no se puede, pero voy a elegir la universidad que quiero aquí en Monclova. Y además voy a empezar a cantar, para pagar mi universidad. Y empecé cantando en los restaurantes también, pero además trabajaba como entrenadora de porristas, porque yo fui porrista. Eso, entrenadora de porristas. Siete años. O sea, de, eh, los tigres, los tigres, sí, sí, sí. ¿Y qué eran? ¿De qué? ¿De béisbol? ¿De fútbol? ¿De qué? No, es que mucha gente, como, bueno, justamente, porrista, justamente lo que piensas es de que van a apoyar a un equipo. Claro. Estos eran grupos de animación y baile, que eran coreografías tipo intercolegial acá. Ok. Entonces, porristas de bailar, 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 y competir, y justo también después fue, mi siguiente visita a México fue compitiendo con el equipo de porristas de la prepa. Ok. Salgo de prepa, empiezo a universidad, y empiezo a trabajar como entrenadora de porristas en dos colegios. Yo tenía mis equipos, tenía más de ciento, veinte integrantes. ¿Y a ti el baile se te da? ¿Por qué se te da? Porque me encanta. Ok. Y porque lo hice toda la vida. Pero no tomaste clases ni nada. No, nunca tomé clases. Palé y esas cosas. No, no, no. Palé de buré, no. No, pero fíjate que, o sea, me pones y lo hago. Ok. Pero sí tengo que... No, sí, 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 te veo que eres buena para el baile. Me gusta mucho el baile. No paro nunca. Oigan, me gusta estar siempre haciendo cosas y moviéndome, pero al final, bueno, trabajé como entrenadora de porristas, estaba estudiando mi carrera, y trabajaba unos fines de semana cantando en un restaurante en Monclova, en Tierra Santa, que, híjole, es que es como ese... Me acuerdo de esa época porque había unos tacos, que son unos tacos muy famosos ahí en Monclova, que son los tacos de los bomberos, y de los tacos de los bomberos se veía un restaurante que era como lo más nuevo que había en Monclova, ¿no? Y nos sentábamos, mi familia, vendiendo los tacos, y era de, un día vamos a ir a cenar ahí. Hay que juntar para ir a cenar un día ahí. Y un día vamos a cenar ahí, sí. Y yo decía, tenemos que ir un día a cenar ahí. Pero hay que, o sea, hay que... Se trabaja para pagar la escuela y lo que sea. Sí, no ir a comer el taco ahí. Exacto. No ir a comerte una carne que te salga. Y entonces hubo un casting, y yo fui con un grupo de Monterrey que se había quedado sin cantante. Y voy, y me quedo. Entonces cantaba viernes y sábados. A mí toda esa etapa del reventón y vámonos de antro, yo no lo viví porque yo trabajaba los fines de semana, como seguramente tú lo debes saber. Sí, sí, sí. O sea, nosotros trabajamos y cantábamos. Sí, sí, sí. Yo tuve nada más, hay un espanto de reventón nada más, un añito, una cosa así, pero porque era lo que ni me gustaba. Exacto. Y me gustaban y me llamaba la atención. Bueno, andas en otra onda. Bueno. Y entonces ahí me acompañaba mi papá o mi hermano, estaban desde la barra y me escuchaban cantar y me cuidaban, me acompañaban, se terminaba. Pero dos de la mañana de viernes y sábado era llegar yo a mi casa y reunión familiar porque yo pedía, y me acuerdo, mira, pedía mis tacos de arrachara con queso y mi cheesecake que tenía una como tipo salsa de chocolate y era comernos los, toda la familia. Te hablo de que los seis. Qué divino. Llegaba y era de, ya llegó así, no sé qué, ¿cómo te fue? Platicando. Eres la más chiquita, ¿verdad? Está Fabi, la más chica, y lo sigo yo, lo sigue Jessy, mi hermano, soy la tercera. Ok. Y la reunión de fin de semana era para comerlos entre todos los tacos y el cheesecake. Y era tan rico porque era como disfrutarlo, y quién fue, y cuál cantaste, y cómo te fue, y qué rico. Y para mí el poder compartir eso con mi familia. Qué maravilla. Qué bendición. Sí, era como algo triste. Sí, qué bonito, caray. Hay unos tacos, pero en ese momento era los tacos, el cheesecake de cada fin de semana, y además pues lo que podía ganar ese fin de semana. Ay, qué lindo. Y lo compartía con mi familia. Y así ha sido, si son unos tacos, o sea, un restaurante, o es comprar algo importante, es compartirlo con mi familia siempre. Siempre como muy unidos. Me gusta mucho tu familia. Tu familia es muy apoyadora. Tu papá estuvo contigo, formado, no sé si 12 o 14 horas para la academia. Sí. Ahí contigo, me parece que es, híjole, es que yo que también soy de una familia muy muégano, somos muy bendecidos. Eso no es lo normal, fíjate. No es lo normal. No es lo que se, o sea, no es lo más común que hay. Lo más común que hay es, ah, está bien mi familia. Pero estas familias muéganos que tenemos tú, que tengo yo, que tiene mucha gente cercana a nosotras, guau, es una bendición. Al pasar los años te das cuenta de la gran bendición que es una familia. La gran bendición y creo que, ay, tú sabes de dónde viene. Yo sé que esto viene totalmente de mi mamá. Y mi mamá lo trae de mi abuelita. Sí, claro, todo es así. Eso sí, pero yo sé que porque como cuando mi mamá de pronto, no sé, se siente mal, es una tristeza en toda la casa, ¿no? Es de, es que tu mamá está dando un poquito como, y es de, no, a cuidar a mi mamá y cuidarla y porque ella es, yo creo, el, es el lazo que nos une a todos. Sí, claro. Es el pilar, pero que al final también nos ha transmitido a todos. O sea, mis papás ahorita están en Monclova, por ejemplo, llegan la siguiente semana y es de yo con mis hermanas, oigan, vénganse a comer. ¿Y qué hacemos? Pero de vernos, tratar de vernos todos los días o los días que se pueda. Claro, claro. Bueno, entonces, tú entras a la academia, magnífico. Bueno, yo voy a la tercera generación. Vas, vas y no pasas. Pero no, es que además, ahí la pena y la vergüenza es que yo la aviso a todo mundo y como yo ya era Cintia la que canta en Monclova, o sea, en el restaurante, yo ya cantaba y en eventos y todo, voy al periódico y digo, no, pues es que voy a ir a la academia a hacer mi casting. Sacan una nota al periódico, Cintia va a buscar su sueño a la academia, ¿no? Desde ahí yo ya era pozona, ¿eh? Y voy, me formo, 16 horas, las que sean, con toda la familia, todos. En el Chevy nos fuimos, todos esperando afuera. Y yo llego yo, me acuerdo qué fue. No existe un momento. Gracias, y yo. ¿Eso? ¿Ah, sí? ¿Cantaste eso? Canté eso, pero como era, o sea, miles de personas. En ese entonces se formaban 15 mil personas, hace cuenta de Monterrey. Y es, un pedacito, convénzeme en tres segundos. Yo no sabía, yo preparé canción, preparé baile, preparé todo. Y te daban un sticker, me quitan mi sticker y yo, yo, pero ¿para dónde? No, es todo, gracias, ya te puedes ir. Y yo, pero o sea, yo ya pasé. La siguiente etapa, ¿para dónde? ¿Para dónde? Jalo. Primer filtro. Ahí te fuiste. Entonces, la caminada de ahí a la salida era, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? O sea, mi familia afuera, salgo y entonces todos de, ¿qué pasó? Y yo ya, llorando. Pero, ¿hasta dónde llegaste? Yo, no. Hasta la puerta. A la puerta y me regresaron. Y era de, llorando todo el camino. Ay, no, sí. Corazón destrozado. Y dije, nunca más. Ya, ahora sí, mi destino, o sea, me están, me están mostrando que mi destino es trabajar aquí. O sea, ya, trabaja aquí, termina tu carrera y ve qué más vas a hacer. Pero terca, Cintia. Pero terca, Cintia, y terco a mi familia de seguir apoyándome y de, vete a la puerta. Y entonces mi mamá me dijo, no, no vas a ir. Yo, mami, pero si he ido a todos los casinos y no quedo. Es que vas a ganar, hija. Me dice, no vas a ir porque sí vas a quedar y te vas a ir a México. Y tú, o sea, tú no estás criada para México. Y yo, ¿cómo que criada para México? Parece medio, hijita, tú eres como muy inocente y muy buena. Y yo, ay, no, o sea, de verdad, no estás, no tienes como esa mala. Y yo, no, tiene que ser malo, no. Es que tú no sabes, tienes que defender. Y yo, mami, voy a ir. Y yo, pues yo te llevo. Pues el sexto sentido de los papás. ¿Estás de acuerdo? Las mamás, tenemos una cosa. ¿Ya vas a ser madre? No, no esté embarazada. Ya será madre en algún momento. Y yo todavía no lo dirá. Sí, 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 porque luego así se hacen los chismes. Inclusiva. Sí, así se hacen los chismes. Entonces, ya vas a entender por qué las mamás. Las mamás, mira, yo que era de un dormir bárbaro, en el momento en que nació mi hijo, hacía, y yo me despertaba. O sea, este es un instinto. O un día venía en el coche y le decía yo a mi hermana Maite, José no está bien, José no está bien, José no está bien. Y José no estaba bien. Yo estaba viajando y tenía calentura, no sé, pero pues es algo que nace. Y tu mamá lo vio y dijo, este ya se me va a ir a México y no lo voy a ver. Y no regresé. Pues sí. O sea, ya no regresé. Realmente yo dije, ah, pero dije, no le aviso a nadie. Ya no sale en el periodista. Bueno, no, no, ya aprendí la lección, claro. O sea, a nadie. Y por lo mismo, pues no me despedí yo de nadie. O sea, ni de mis amigos, ni de la familia, ni me fue como que hay una cena para despedirla. Nada. Llegué, fui pasando, 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 llegué a México y me quedé. O sea, me quedé en la academia. Afortunadamente le fue muy bien a esa generación. ¿Fue la cuarta? La cuarta generación. Estoy, entro en febrero, salgo en julio. Estuve prácticamente cinco meses y medio. Quedaste como en las finalistas, ¿no? Quedé en el cuarto lugar, quedé en la final. Ajá. La final fue en Monterrey. Y en mi mente dije, pues yo me voy mañana a Moncloves, estoy en los días con mi familia. Y entonces me dicen en Monterrey, la gira empieza mañana. Aquí en Monterrey, en la arena Monterrey. Tómale. Y fue como de... Y cuando regresó, no, es que no, es que ya vamos a regresar a México y seguimos con la gira porque entonces mañana y pasado y pasado y yo. Y ya no regresé a Monclova más que a cantar en el estadio de Monclova con la gira de la academia. Y ya no regresé a mi casa más después de, yo creo que un año. ¿Y tus papás y tus hermanos allá? Mis papás y mis hermanos allá, hasta que termina esa gira, yo hablo a mi hermana Fabia a que trabajara conmigo. Ajá. Y... ¿Fabia es la esposa de Mike? Es la esposa de Manuel. De Manuel. Sí, de Mano. De Mano. Y se ha convertido en una parte importante de... Hacemos equipo, trabajamos juntas y de poco a poco pues me fui trayendo a mi familia. Y resulta que todos están aquí. Y resulta que todos mis papás ya vienen para acá. Antes mis papás ya entre que viajan a Monclova a su casa y vienen para acá. Y mi hermana mayor también ya hace caso vive acá. Y mi hermano es el que vive todavía en Monclova, pero realmente ya es como que ya tenemos dos residencias, ¿no? O sea, como vivir en Monclova y vivir en México. Sí, ya se van de vacaciones a Monclova. Exactamente. Exacto. Ya viven aquí. El calorcito. Ok. Y entonces empiezas tú en la academia sin... Y de repente empiezas... Mira, cantas espectacular. La verdad es que yo siento que esta parte del canto no te han aprovechado. No te han aprovechado porque cantas estupendamente bien. Ay, gracias. No, 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 no. Esa, pues no es parodia porque no era parodia. Fue cuando Selena cumplió 25 años que cantaste y te maquillaste como Selena y te vestiste como Selena. Está impresionante. Ay, muchas gracias. Eres, eres como los, ¿cómo se llaman estos animales que se... Camaleón. Camaleón. Eres camaleónica. Me encanta y jugar con los looks y divertirme y... Y al final, yo llegué con el sueño de cantar y no dejo de cantar. O sea, lo hago todo el tiempo. Yo sé, yo sé que cantas, pero siento que tu carrera de cantante... Has hecho tres discos. He hecho tres discos, sí. Correcto. Exacto. Este, ya el último fue Grupero. El último fue más, lancé un sencillo que se llamaba Conquístame con Banda y fue cuando de ahí me seguí con una novela. Y es que al final también yo he decidido cosas, ¿no? Y en el camino yo digo... Sí, entonces ya, actriz, ¿has hecho siete novelas? Sí, he hecho algunas novelas ya. Me gusta mucho actuar. Pero tú imagínate, o sea, yo llego y entonces me dicen, ¿vas a hacer un desafío de estrellas? Sí, perfecto, se acaba el desafío de estrellas. Oye, es que te quieren para una novela. Y yo, sí, pues imagínate. O sea, yo llego de Moncloves, de pronto estoy cantando y ahora voy a hacer novelas. Ok, tu personaje es Fernanda y entonces, es un personaje muy padre, tú estás llegando de París. Yo no había tenido una reparación actoral nunca, imagínate, o sea, nada. Llegas de París y vas a saludar a tu abuelita y yo, perfecto, yo con mi instinto de voy a actuar, tres, dos, a mí nadie me ha preguntado si yo había tomado clases o no, y yo no había tomado clases nunca. Pues dije, yo quiero actuar, claro. O sea, te aventaste en la novela. Yo no digo que no, yo me aviento y ya sobre la marcha voy viendo. Tres, dos, acción, y yo, abro la puerta y yo, huelita, ya llegué. Y ya había llegado yo de París, ¿no? Y todos, corte y yo, mi acento norteño, yo acababa de llegar. Y entonces me dicen, no, y yo, ¿qué pasó yo? ¿Qué hice mal o qué onda? Díganme, ¿no? Eh, pero súper norteña. Con mi acento bien norteño. Sí. Y yo, este, no, es que vas a ir a clases, este. ¿De dicción? De, 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 para neutralizarte yo. Pero, ¿cuál acento? No, pues si lo estoy controlando muy bien, no sé qué. Y ese, no, empiezo con clases junto con la novela y a mí actuar. O sea, a mí actuar, a mí hacer novelas. Empecé una novela y lo sigo la otra, sigo la otra, mientras sacaba discos. Y luego me invitaron a conducir el primer programa, que fue los Juegos Olímpicos en Beijing. Me fui a una mesa a China y me encantó conducir. Y entonces yo, y entonces sí, multifacética. Pero entonces, pero en las novelas cantaste unos cuantos temas. Sí. Hubo uno que fue un exitazo, sí. Sí, el de, pero no me amó. Ah, bueno, esa es la de José Luis. Esa es la de José Luis. Con José Luis. Exacto. Ay, qué historia, oiga usted, este muchacho José Luis que tronaba, bueno, mantuvieron en la academia y luego tronaron y luego cantaron un día. Me acuerdo que me enseñaste un video donde llorabas porque te cantaba aquí el tío. Y porque ya no éramos novios. Y ya no eran novios. Era horrible, qué feo. Tú imagínate que grabas un tema con alguien que es tu novio. Vamos a grabar, sí, de la mano, ¿no? Grabamos el tema. Decíamos, ay, no nos, ni siquiera nos llegó la letra. Lo grabamos y ya. Claro, porque era de su. Sí. De dolor. Y decíamos, si tú no eres así. Y era de, ok. O sea, corte A, novela es un éxito y el tema es un éxito número uno. Y era de, ah, somos número uno, qué padre. Estábamos jugando. Y íbamos a cantar a todos los eventos. Número uno en radio durante una noche. Sí, sí, sí. Terminamos nosotros y entonces teníamos que ir a cantar a todos los eventos porque estaba en número uno la canción. Y entonces al programa y todo. Y él, como ya no andábamos, de repente se me quedaba viendo y se acercaba y me daba un beso al final. Y yo decía, no, hasta que le dije, no, o sea, perdón, pero no nos hablábamos, o sea. Fue feo. Terminaron peito. Pues, ¿sabes qué más? Había tanto amor cuando terminamos que creo que eso fue lo difícil. Ok. Entonces, no te saludó, pero en cuando dicen tres, dos, subimos al escenario y cantamos y terminamos de cantar y no decimos nada más. Era como el único momento en el que teníamos contacto. Y fue una historia muy bonita, pero al final ya, ya ahorita ya, o sea, él ya está casado, ya estamos en otra etapa de la vida. ¿Y lo ves? No, no, no. No, ni se llevan ni nada. Vino a cantar justamente ese tema para un reencuentro que tuvimos por ahí. Y, pero no, o sea, lo vi, saludé a su esposo, o sea, realmente ya es una etapa. Harina de otro costal, como le dicen las abuelitas, ¿verdad? Estamos hablando de 16 años ya, o sea, hace 16 años ya, ajá. Oye, y entonces resulta que a alguien le querían abrir el coche y... Sí, 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 sí. Pero más, o sea, en un tema incómodo, así que me ayudó. Exacto, exacto. Distracción, distracción, distracción. Ok. Oye, tú con tu shortito y tan mona que viene, ¿llegarás allá a agarrar una cajita o no? Claro que sí. Y digo, híjole, yo quiero pedir una disculpa. Ponle un emoji o algo, güey, por su pasada. No, ya sé qué voy a hacer. Mira, el cojín es estratégicamente. Yo no sabía por qué. Y mira. La que quieras. A ver, vamos a ver. Este número me ha dado tanta suerte en mi vida que siento que me va a dar suerte ahorita para tener preguntas no tan incómodas, comadre, por favor. No, no, yo no hago preguntas incómodas. A ver, ¿qué no puede faltar en tu maleta? A ver, lo obvio, pijama, ropa, ajá. ¿Qué no puede faltar? ¿Qué no puede faltar? Híjole, o sea, bueno, de lo básico, obviamente, sí, todo cepillo de dientes, perfume, pero algo que sea como extraño, que no pueda faltar. Maquillaje. Unas pestañas. Mira. Ah, ¿verdad? Ay, todo el mundo va a decir que sí, una pestaña, porque soy amante de las pestañas. Sí, señor. Mira, mi comadre es amante de muchas cosas, de los tacones, de las pestañas, de los tacos. Este, odio las cucarachas. Odio las cucarachas, pero soy amante de, híjole, me encanta, me encanta todo el show y la pirotecnia y ponerme la pestaña y el brito. O sea, ahora en el cobicho, ¿estuviste con tacones en tu casa? Dime la verdad. Te voy a decir la verdad. Justo es la primera etapa en mi vida en la que no me puse tacón. Y descubriste la felicidad del tenis. Del tenis, pero sobre todo, yo en mi casa, y lo tengo que decir, yo ando en tacón en la calle y en el trabajo y todo. Y me puedo ir perfecto de compras en tacón y soy la más feliz. Pero, en mi casa me gusta estar descalza. Ay, a mí también. Pero descalza. Chocalaza, a mí también. Amo estar descalza, o sea, sí de que ya, obviamente ya al final me el tiempo que lavar, porque queda el pie, ya sabes todo. Pero me encanta estar descalza. Sí, y ¿sabes qué dicen que es muy bueno? Tenemos una prima ahí medio locochona, que dice que hay que tocar el suelo para que llegue la energía y caminar en el pasto. Y todo lo implementó, caminar en el pasto y todas esas cosas. Bueno, entonces, empiezas tú a conducir, pero primero empiezas en un programa que luego se liga a Venga la Alegría. Y de ahí te quedas, ¿no fue así? El último que, sí, venía de una novela, de la novela se terminó, empecé un programa, quiero ser grupo, no, de, ¿soy grupero? Sí, ese, ese. ¿Soy grupero? Ajá, soy grupero. Y de ahí te jalaron a otro programa, que fue el que se fue a Venga la Alegría. No, es que. ¿Quieres que me sé mejor tu historia que tú? ¿Sabes qué? Oye, ¿y luego qué hice después? Oye, ¿qué hice después? Y bueno, luego entonces condujiste la academia con Adán Ramones y luego entonces. Híjole, oye, tú también eras estudiosa, ¿te sabes? ¿Cómo te sabes tanto dato? O sea, uno se prepara, ¿verdad? Ay, tú eres muy preparada, mi choca, que seas tan preparada. No, no, oye, ¿cuál debe de ser? No, muy bien. ¿Qué tal cuando llegas a una entrevista y te dicen, ¿y quién eres? ¿Y quién eres? ¿Y qué vas a promocionar? No, no, me parece horroroso. No, sí, sí. Oye, no, 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 eso me parece mínimo, mínimo saber quién eres. Sí, claro. ¿Cuánto temas dijiste? Sí, cómo te decía. ¿Cintia de Yanira qué? ¡Ay, de Yanira! ¡Ay, de Yanira! Le digo, ¿por qué me puso de Yanira? ¿Por qué te pusieron de Yanira? Porque lo leyó... Oye, tenemos una fan que amamos que se llama de Yanira, pero ¿por qué te pusieron de Yanira? No, y el problema no es que me haya puesto de Yanira, el problema es que tu amiga Roxana sacara después a un personaje que se llamaba de Yanira Rubí. Exacto. Ese fue el problema en la prepa, para mí. Porque yo, pues imagínate, aparte, ¿por qué pasan listas los maestros con el nombre completo? O sea, que digan nomás, Cintia, aquí está, ah, perfecto. No, Cintia de Yanira y ya sabes, y gritaban, Rubí, y yo, sí, ya me hace el chiste, ya, yo sí, presente. Porque sacó de Yanira Rubí, pero cuando yo lo leí, en una novela me pareció muy bonito. Entonces me llamó Cintia de Yanira. Regla número uno, cuando yo tenga hijos, le voy a poner un solo nombre. ¿Por ejemplo? Sí, pues sí, ¿para qué complicarnos? Uno que me guste. Claro, claro. Yo también a mi mamá le puse José Manuel. Hombre, le bautizaron con el Alfonso para que mi papá pareciera en acción en algún momento. Alfonso, pero es José Manuel, punto. Tenía una compañera que se llamaba Dulce Flor de Guadalupe Yasmín. No, pero, ¿otra vez? Dulce Flor de Guadalupe Yasmín. Solo salvo en el Guadalupe. Sí, lo primero que se lo pita, o sea, pues imagínate. El otro día vino Dintu Peirón y tiene cinco nombres. Pero en su pasaporte. Digo, yo me llamo María Isabel Fausto Cayetana de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Rafael Lapía en el bautismo. ¿Es cierto eso? Claro, en Maite igual, en el bautismo. Pero mi pasaporte dice María Isabel. Claro. Pero este nombre es tan largo, pues no cabe. No cabe. Bueno. No, 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 pero mira, bueno, con Cintia. Sin ya. Sin, exacto. Sin. Listo. Entonces, íbamos en que hiciste mucha conducción. Hasta que llega Venga la Alegría. Llevo casi un año y medio, un año y medio en Venga la Alegría. Feliz. Mucha chamba, ¿no? Hacer un programa en vivo, cinco horas, todos los días. Es que yo me siento, hay días que me siento en la prepa, otros días me siento en la secundaria. Es el horario de la escuela. O sea, realmente me levanto, me agarro un café, me preparo un té o algo, salgo, me maquillo, y el horario es de nueve a dos. Pero a veces grabamos cosas antes. Entonces, yo, por ejemplo, hoy me levanté a las cinco de la mañana porque tenía que estar lista a las siete ya en el foro. Lista, lista, lista para grabar cosas. Y a las nueve empezó en vivo. Se acaba a las dos de la tarde. De las dos, tenemos ensayos o cosas o grabaciones. Entonces, te absorbe como si fueras a clases. O sea, en la época que iba uno a clase, así me siento yo, con esos horarios, ¿no? Claro. Y que la tarde se te va volando. Y dices, ¿por qué? Ya son las seis de la tarde. Y llegas a tu casa y avientas los amados tacones. ¿Sabes qué? Soy una ridícula. Díganme ridícula, por favor. Ridícula. En los comentarios. A ver. Sí. Hay veces que me los quito a las ocho de la noche. No, sea payasa. Entre que llego y lo, ay, tengo que grabar la mención, no sé qué cosa. Y grabo. Porque lo que sí lleva a la conducción es que te acerca más a las marcas. Sí. Y es donde salen como muchas cosas para hacer colaboraciones con más marcas. Y yo estoy muy agradecida por la confianza que han depositado en mí. Esa es una frase muy bonita. Oye, cielo. Y entonces, luego, aparte eres empresaria. Sí. ¿A qué hora decidiste hacer? Es maquillaje que se llama Sin by Sin. Sin by Sinta Rodríguez. Ajá. Que nos está yendo espectacular. Qué bien. Es maquillaje. Y su joyería. Joyería. Eso, eso, ahí, no sé, ahí, no sé por qué, qué influyó en quién. Tengo competencia. Digo yo, porque tu única película que hiciste se llama El Hubiera Sí Existe. Y dije, me quieren volverlo. Toma. A mí me habían dicho que El Hubiera no existe. A mí también, eso yo lo canto. Pero, pero, luego me invitó a una película. Dije, claro que sí, se iba a llamar a otra manera. Y cuando me dicen, no, cambió de nombre la película. Y yo, ¿y cómo se llama entonces? El Hubiera Sí Existe, yo. Me habían dicho que no. Yo le había creído todo lo que me decía. Qué barbaridad. Ahí está padre. Qué padre. Bueno, a ver, cuéntame cómo nace lo del maquillaje. Bueno, a ti te gusta. Yo te sigo en tu YouTube. Mira. Ay, veo, y cómo, y aquí, hay que poner acá, y hay que poner acá. Si ya me regañaste porque no he subido video. Pues no has subido videos, bonita, linda. Ay, prometo ya dedicar un fin de semana o algo a hacer un día que sí grabe tutoriales, ejercicio, hacer cosas. Sube uno una vez al mes. No nos malacostumbres. Porque si nos tenías malacostumbrada, y de repente desapareciste del mapa. Es que en novela de pronto tenías unos meses libres, y empezabas otra novela y otra vez. Y en el tiempo libre yo dije, tutoriales, me preguntaban ejercicio, rutinas de ejercicio, algunas recetas como que me van, que voy compartiendo de pronto. Y también preguntaban día a día, es como de, ¿de dónde es tu look? Y tus accesorios. Y en tus lentes. Y siempre comparto como de dónde es cada cosa. Y dije, yo tengo que hacer algo mío. Sin que te paguen. Sí. Oye, no. Ahí está la cosa. Quiero hacer algo mío. Y ahí surgió la idea para hacer el maquillaje, los lentes, accesorios, y los scrunchies que están tan de moda. Esa es como hasta ahorita la línea que tengo. ¿Me disculpas? ¿Qué son los scrunchies? Scrunchies son las donas, que te ponen la dorita en el pelo. Las donitas de colores. Ok, ya, ya, ya. ¿Se llaman cómo? Scrunchies. Scrunchies. Es que le hice ahorita a una niña, platico la otra día con Faye. Entonces me dice, Faye, pues mi hija traía un scrunchie. Entonces la veo y le digo, ¿sabes que yo puse de moda eso? Le dice Faye a su hija. Y dice, ay, mamá, claro que no. Y yo, claro que sí. Claro que sí, cuando se hacía sus cositas aquí. Tú, mi complemento, mi mediana. Y yo le decía, claro que sí. Bueno, las niñas ahorita juran que es la moda que ellas impusieron y que se llaman scrunchies y nadie le dice dona. Nosotros le decimos donas. Ajá, ya, pues ahorita yo le scrunchies y me quedé un poco. Bueno, las donas. Ya cuando dijiste dona me sentí familiarizada. Bueno, la donita para acá y para acá, de todos colores, sabores, texturas, les van a encantar. Simba y Sinta Rodríguez. Oye, ¿y dónde, ¿dónde vendes todo eso? ¿Es en línea o cómo? En línea y también hay tiendas físicas. Se llaman Eden Stores. Ay, qué pocha. Está muy, sí, está muy un poco. Pero está muy bien. ¿Otra vez se llaman? Eden Stores. Oh, ya, ya, ya. No quieres porque, mira, aquí hablan perfecto. Se salió en Stores. Stores. Oye, escúchame esto que te quiero decir, que me encantó enterarme de ello. Aprovechaste la pandemia. Sí. Para terminar tu carrera. Sí. ¿Qué bien lo haces? ¿Ves qué aplicada es? Digo, ay, yo cuando me emocioné, porque ya la voy a terminar, y luego me veía los sábados que tenía libres de ocho de la mañana a diez de la noche haciendo trabajos y yo decía, ¿por qué la decidí en este momento? Y dije, no, es el momento, tiene que ser ahorita. En línea, exacto. ¿Cuánto te falta? Me falta como un año todavía. Bueno, pero no hay prisa. No hay prisa, porque al final. ¿O te ponen límite en línea? No, no. O sea, tengo no, límite no. O sea, si tengo curso, es como si fuera clase, tengo que entregar mis trabajos y tengo fechas y tengo todo y me encargan mis trabajos como es administración de empresas, tengo pues que mercado técnica, contabilidad, todo eso, que ya no me acordaba. O sea, decidí retomarlo porque cuando yo. O sea, ¿te quedaste en qué semestre? En quinto semestre. De nueve. Ok. Entonces yo dije, ok, tengo que terminar los otros, pero revalidar algunas materias anteriores que ya cambiaron. Pero tuviste que echarle una ojeadita al. No, a todo. A todo. A todo y hacer un examen de diagnósticos, a todo, 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 pero dije, lo tengo que terminar porque al final esto es, más allá de lo que haga día a día, son como esas metas personales que tú dices, yo no quiero, y a mí no me gusta dejar nada empezado. Lo dejé porque vine al sueño de la academia y a seguir un sueño que es mi vida, pero siento y cada vez que me preguntan y estudiaste, yo me quedé, yo no quiero responder, me quedé en quinto semestre, quiero decir, sí, soy licenciada en administración de empresas. Que al final del día te va a servir. Muchísimo. Porque en este negocio, pues mira, ya estás en el maquillaje, pero en las joyas, y finalmente tienes que tener un conocimiento que no todos tenemos para poderte administrar justamente. Y soy buena administrando, la verdad, pero sí, a veces se requiere la teoría y estoy feliz porque también es como esos logros personales que cuando ya me gradúe ya las invitaré. Ay, ya sabes que ustedes son invitadas a todo lo que es importante en nuestra vida y ustedes son parte de nuestra familia. Pues sí, ya sí me siento, ¿eh? Y sí. Bueno, nos sentimos, ¿verdad, hermana? Sí. Ay, mami, las amo. Cosa que agradecemos muchísimo porque sí, nos sentimos parte de la familia. Hablando de la familia, queremos tener familia. Queremos, claro que sí, queremos tener familia. Ok. Ya se ha platicado y... Bueno, tú lo sabes, yo creo que ustedes han sido de las personas que han sido testigos de ese romance tan secreto. No, la verdad es que es un amor tan bonito, es un amor que... Bueno, ustedes pusieron sus reglas y las han seguido, lo cual me parece increíble que tengan ese respeto tanto a las carreras. Me gusta mucho el... que tengan esta idea de, a ver, yo no quiero que tú seas la novia de ni tú seas el novio de. Claro. Me explicó, cada uno tiene su carrera y eso está padrísimo y justamente por eso es que no han hecho demasiado... Público. Público lo suyo, aunque todo mundo lo sabe, pero me gusta mucho y me gusta que lo hayan... que sigan manteniendo eso entre ustedes y ese respeto. Pero yo que soy testigo ócula... Sí. Muy cercano. Muy cercano. Este... Se les ve un amor tan sólido, tan bonito. ¿Qué llevan? ¿Cinco? ¿Seis? Híjole, yo creo que... Es que cada quien tiene su historia, que se ya... Pero cinco ya formal. Ya formal. Ya formal, formal. Oye, pero aparte me encanta porque fíjate que me encontré ahora que andaba haciendo mi tarea, ¿verdad? Este... Un videíto donde te preguntaron ¿y cuándo van a cantar Carlos y tú juntos? No, pues no sabemos. Ya cantaron juntos alguna vez. Ya cantamos, ya, claro. Claro, porque compartimos proyectos, un desafío de estrellas que éramos unos bebés. Ese, ese. Y si nos ves éramos unos bebitos, o sea, bebititos. Y cuando te desmayaste ahí estaba Carlos parado. Y es que ese amor ha sido muy grande desde hace muchos años. Qué chistoso, ¿verdad? Muy grande. No, pero aparte... Se ha ido modificando, pero... Todo lo que nos ha ligado, tienen una historia complicada. Hombre, todos los artistas tenemos historia complicada para arrancar. ¿Verdad? Todos tenemos una historia y todos me cerraron la puerta y aquí me dijeron que no y aquí me dijeron que no me gusta cómo cantas y hay que lucharle y hay que lucharle. Pero tienen esta historia muy similar. Muy. Entran los dos a la academia. Luego, como que ha ido como muy de la mano, ¿sabes? Somos muy apegados a nuestra familia. Compartimos valores que son muy importantes que a veces cuando sales en la primera cita o al año no lo platicas, ¿sabes? A veces... Sí. Nos quedemos sin creer. No, a ver, hay cosas y hay puntos que son muy importantes para que una pareja funcione. Y creo que esa es la base que son los cimientos más fuertes. Los compartimos y eso es lo que ha mantenido todo también, ¿no? Esa base es muy fuerte y muy poderosa. Yo creo que para mí lo más importante en una relación de pareja es tener los mismos principios. Sí. Los mismos... No quiero decir que tengan los mismos deseos de hacer cosas. No. Pero sí los mismos principios sí hacer un plan de vida juntos. Sí. Cada quien en lo suyo, pero un plan de vida juntos. Y mucho, mucho amor y mucho respeto. Mucho respeto. Respeto hacia... hacia la otra persona, hacia sus logros, hacia sus sueños y apoyarlo. Porque de pronto a veces me dicen ¿cómo le haces? Y viaja tanto. Y yo... Yo soy tan feliz de ver feliz a la persona que más amo en el mundo. O sea... Cuando tú amas de verdad y ves feliz a esa persona y haciendo lo que más le gusta, también esa es mi felicidad. Sí, claro, claro. Obviamente es extraño, obviamente, pero hemos logrado encontrar un equilibrio. Pero así ha sido su relación desde que empezaron. Ajá, exacto. Y además alguien que... Ahora, pasaron la prueba del añejo, ¿eh? Porque haber estado 24-7 en la pandemia, siendo que su relación estaba muy acostumbrada a tener estas pausas, fue una prueba importante. Fue lo mejor que pudo pasarnos. O sea, lo mejor. Creo que ha sido obligado. O sea, nunca hubiera pasado si no hubiera sido de una manera obligada. Qué mal que ha sido. No, no, no. ¿Sí oíste lo que acabas de decir? Ok. No, no. O sea, 24-7. Porque estoy con un huracán que no para nunca. Que no para nunca, sí. O sea, es un huracán que... Ay, sí. Está para acá y cantando y gira y buscando, lo cual me emociona mucho. Es muy difícil tener a un huracán, o sea, en casa una temporada larga. Es muy complicado. Me imagino. O sea, lograrlo. Pero es maravilloso, es hermoso ver cómo... Se complementaron. Cómo nos complementamos y ver también todo su proceso creativo y cómo es tan talentoso, pero además de lo talentoso, cómo es tan hermoso. Se te está cayendo la baba. Espérame. Ok. Perdón. Ya, creo que me largué. Nada más era con decir que lo hicimos muy bien y ya, ¿verdad? Oye, dime una cosa y eso si quieres lo cortamos. ¿Por qué no mencionas su nombre cuando hablas de él en una entrevista? ¿Es parte de la regla? No, 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 no. No, nunca, no, eh. No es parte... Realmente no tenemos ni siquiera como una regla de, oye, va a pasar esto, va a pasar... No. Lo único que no hacemos es compartirlo en redes sociales. Yo sé, pero hablas de Carlos y nunca mencionas Carlos. Dices mi novio, dices al que amo, dices el amor de mi vida, está buenísimo. Ah, no, eso no lo dices. Digo, está bien papacito, que también es cierto. Como que nunca mencionas Carlos. Sí, es extraño, eh. No sé por... Será como dentro de esta parte de la privacidad. No sé por qué, pero... Pero sí, a ti te lo digo, comadre, tú lo sabes. Sí, no, no, yo lo sé. O sea, Carlos es el amor de mi vida y estoy feliz con él. Yo sé. Y deseo estar toda la vida con él. Entonces, sí vamos a decir que sí queremos hijos. Sí. Sí queremos hijos. ¿Y se quieren casar? O sea, ¿tienen el sueño de casarse o está bien así? Es algo, yo creo que sí, sí hay un sueño y sí lo queremos hacer, pero no es ahorita el plan por lo pronto. Ya te diré, cuando... Estoy nerviosa. Ya te diré, cuando... Oye, ¿qué sigue? Sí, se te notará. ¿Qué sigue? Mira, sigo, por lo pronto, estoy contenta, muy estable, venga la alegría, están saliendo muchas cosas muy interesantes, pero sí, cuando traes la onda de cantar y la música, eso siempre... Ay, qué bueno. Por más que hagas mis cosas, entonces sí voy a hacer... Quiero hacer algo en la música. O sea, sí quiero hacer algo porque además, más allá de cuando lo traes y dices, es que me gusta cantar, pero yo cuando te empiezan a empujar también los fans y escribirte, ya te quiero ver cantar, ya quiero que cantes, quiero que cantes, quiero que cantes. Digo, yo también quiero cantar ya y quiero hacerlo, sí quiero regresar a cantar y buscar también un proyecto en la actuación más adelante. Ok, pero primero me haces tía, gracias. Oye, pero eso puede esperar. Eso puede esperar. Pero la cantada se puede cantar embarazada, que ya lo hice. Y tú lo sabes, con bebé, hijo, todo hasta cantar más bonito. Pero el otro sí. Hasta más bonito cantamos. Oye, sí, te quiero con todo el alma, bonita, mi comadre, preciosa. Con madre. Y me encantó, me encantó tenerte, me encantó saber de ti, me encantó que la gente sepa de ti, porque, porque luego, híjole mano, este negocio de repente es un poco injusto a veces de tanta cosa que hace alguien y no, y que es importante que la gente sepa todo lo que uno habla, todo lo que uno trabaja para llegar a donde estás. Sabes que te quiero, que te admiro, bueno, con todo mi corazón, a ti, Muero por ir al show que van a tener con Flans. Tú lo primero que me dijo. O sea, Mike quiere que vaya a Panzona. O sea, que córrele. Oye, tengo que ir, entonces, hacer la tarea, ahorita vengo. Adiós. Se fue, señores, se fue. Ella fue Sita Rodríguez, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.